UTAD, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, es una de las principales canteras de profesionales del videojuego de nuestro país. El centro acaba de presentar los títulos que sus estudiantes están desarrollando este curso 2021-2022. Tres videojuegos que han superado la fase de preproducción, Howl of Iron, Masquerade y Nox. Sus creadores nos hablan de ellos. Lo que queremos transmitir como concepto de juego en Howl of Iron es la experiencia hombre-lobo. Pensamos que esa experiencia hombre-lobo en los videojuegos nunca se ha llegado a captar de una forma buena y fue nuestro planteamiento inicial desde el principio, transmitir esa brutalidad de hombre-lobo pero acechando desde las sombras. Un poco ese balance entre la acción y ese sigilo y utilizar esos oscuros, ese acecho que tiene el hombre-lobo y sentirte bien como se mueve, como escala, como salta y como ataca. El sigilo en el juego funciona a través de las sombras. Jugamos mucho con esos claros oscuros de la propia ciudad. La ciudad será de una temática steampunk victoriana, por lo tanto habrá muchas esquinas con las que podremos jugar mucho en el nivel con esas oscuridades que los guardias, los mutones en este caso, como hemos llamado, no podrán vernos bien a través de esas sombras. El sistema de miedo es la parte más, así decirlo, exclusiva, original de nuestro sistema de combate, porque trata de utilizar el comportamiento que tiene nuestro enemigo, el número de enemigos y cómo se comporten en base al miedo que estás sintiendo, para generar nuestra estrategia de combate. Máscred es un juego survival horror en el que encarnamos a un adolescente en un cabaret que nos absorbe y nos va quitando poco a poco la humanización que tenemos. Nos encontramos en una situación en la que en la que la madame del propio cabaret no nos va a dejar salir de lo que viene a ser el cabaret como tal y vamos a tener que enfrentarnos a una serie de puzzles y de situaciones para poder escapar de esto. Las máscaras como tal sirven como prisión para todos los personajes de nuestro juego. Cada una va a dotar de habilidades o de diferentes confinamientos según el animal que posea. Estos enemigos, que son perros, están sometidos por este cabaret y harán caso, vamos, en una lealtad férrea al cabaret mismo. A medida que va transcurriendo la historia, nos vamos deshumanizando y vamos adquiriendo las habilidades que nuestra máscara representa. En nuestro caso somos un gato, iremos por ejemplo, adquiriremos un oído más sensible al normal y adquiriremos unas garras que nos permitieran en algún momento dado llevar a cabo alguna actividad como podría ser usar estas garras de ganzúa o trepar por distintos escenarios que antes no podíamos. La idea de desarrollar el juego dentro de un cabaret nos pareció en un primer momento bastante original. No hemos visto muchos juegos que se transcurran en este tipo de escenarios y luego creemos que es un ambiente muy especial para llevar a cabo este tipo de terror y usar unas gráficas, digamos, artísticas y que nos permitan desarrollar esta historia que queremos contar. Nox es un juego de puzles y de terror en el cual, digamos, que uno de sus puntos más fuertes es que está basado en toda la obra de Escher. Nuestro protagonista, Gaby, es un niño o niña, no le damos género porque queremos que el jugador se sienta totalmente con esta inmersión del personaje. Sufre una serie de traumas y eventos muy traumáticos y que un niño no puede llegar a comprender. Entonces, todos estos eventos, para lidiar con ellos, el protagonista crea una serie de mundos oníricos en los que se siente perdido y digamos que todo el juego es un viaje de aceptación y superación de estos eventos. Toda la jugabilidad del juego se centra en que tenemos varias herramientas, como pueden ser estos portales que te trasladan de una zona a otra del nivel, estos arcos también muy típicos de la obra de Escher que te permiten cambiar de gravedad y la capacidad de proyectar elementos en el nivel. Estas herramientas hacen que podamos jugar con el nivel de una forma muy, muy variada y nos permiten crear unos puzles hipercomplejos. Esto unido a que todo el nivel sigue la obra de Escher y ya de por sí es muy complicada, nos da un diseño de niveles muy complejo pero totalmente atractivo, muy, muy atractivo. Queremos acercarnos más a un terror psicológico, más cercano a la obra de Kubrick, por ejemplo, en el que jugamos con... puedes ver uno de estos enemigos y te puede parecer normal pero sabes que hay algo raro ahí, no estás siempre en un entorno oscuro sino que utilizamos la propia luz para crear esta ansiedad, este agobio de que está ocurriendo aquí. Los tres proyectos que se están desarrollando este año en UTAD son muy ambiciosos en lo jugable y en lo artístico. Durante los próximos meses en Hobby Consolas seguiremos con atención estos videojuegos para mostraros sus progresos. ¡Gracias!